Música Ya en un antiguo café, en un gran día todo se dijo Me quiero de esta vez, por la voz de un sufrimiento Recuerdo tu deseo, de tu voz y razón, escuchándote La noche a terminar, y quince el camino, y aunque se viene Lo mismo que el café, que el amor, que me lo he visto Que el vértigo final, que el rey goce, sin porqué Y allí con tu impiedad, leí morir de pie, leí tu vanidad Y entonces, con feliz unidad, y con allí Que el vértigo final, que el vértigo final, que el vértigo final Recuerdo tu deseo, de tu voz y razón, escuchándote Que el vértigo final, que el vértigo final, que el vértigo final Y allí con tu impiedad, leí morir de pie, leí tu vanidad Que el vértigo final, que el vértigo final, que el vértigo final Y entonces, con feliz unidad, y para que Yo vine a ir en Brasil, el último café ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!